Bueno mis muchachos, entonces vamos a empezar a resolver este ejercicio En este ejercicio entonces tenemos una masita que está sobre un plano horizontal La otra masita está sobre un plano inclinado Estas dos masitas están unidas por una cuerda inextensible Es decir, una cuerda que no se estira, que no se va a encoger Y pues tenemos aquí los valores, ¿cierto? Vamos a ver, la masa 1 pues le ponemos 2 kilogramos, la masa 2 le vamos a poner 5 kilogramos Un coeficiente de rozamiento entre la masita y la superficie de 0.1 Y vamos a decir que inicialmente ese sistema está quieto Y vamos a calcular lo que sucede hasta cuando lleva a una velocidad final de 3 metros sobre segundo Entonces, ¿qué vamos a hacer? A lo largo del ejercicio lo que vamos a hacer es plantear los diagramas de cuerpo libre A partir de los diagramas de cuerpo libre plantear las ecuaciones Vamos a hallar el peso, la normal, la fuerza de rozamiento en cada una de las masas Y después entonces vamos a utilizar un par de ecuaciones para hallar la aceleración y la tensión Después de hallar esos dos valores de aceleración y tensión Entonces vamos a hallar algunas incógnitas de cinemática Vale, unas variables de cinemática Vale, unas variables de cinemática Ok, entonces empecemos con nuestro ejercicio Vamos a hacer Aquí entonces decimos la primera masita, la masa 1 está sobre un plano que no está inclinado Está recto, está totalmente horizontal Entonces sobre él decimos Aquí estaría La normal Y hacia abajo estaría el peso Estas dos masitas pues intento, esas dos, perdón, esas dos flechitas Intento hacerlas de la misma longitud para indicar con el dibujito que esa masita no va a subir ni se va a hundir Es decir, en ese sentido va a ser recto Coloquemos este 1 indicando que es la masa 1 Listo Para el lado derecho está la cuerda jalando Entonces decimos que para allá va la tensión Para allá está la tensión Si esta masita se mueve para allá Pues entonces la fuerza de rozamiento va a ir en sentido contrario Entonces por eso decimos la fuerza de rozamiento Será para este lado Fuerza de rozamiento Esa fuerza de rozamiento pues es de la masa 1 Por eso le voy a colocar un 1 acá Subíndice 1 Para decir que es la fuerza de rozamiento 1 Ok Vamos entonces a plantear nuestras ecuaciones a partir de ese diagrama de cuerpo líquido Vamos a ver en el eje X Decíamos nosotros en clase que Vamos a acordar que el eje X Iba a ser el eje del movimiento En este caso el eje del movimiento es este Entonces suponemos que esta masita está aquí en el centro Esa masita se va a mover hacia la derecha Hacia la derecha está la tensión Por esa razón la ponemos de primeras Tensión Menos La fuerza que va del centro hacia el otro lado La fuerza de rozamiento 1 Como en ese eje hay movimiento Entonces igualamos a masa por aceleración La masa 1 Por la aceleración Ya Ahora vamos a mirar el otro eje Sumatoria de fuerzas en Y Entonces Para arriba va la normal Del centro hacia abajo Estaría el peso Como en este sentido no hay movimiento Es decir Esta masita no va a saltar Tampoco se va a hundir Entonces Decimos que no hay movimiento Es igual a 0 Listos Estuvieron entonces Nuestro diagrama de cuerpo libre Y las dos ecuaciones Ya estuvieron las primeras dos Ok Vamos ahora por la siguiente masa Vamos a ver Entonces En este caso Como estamos en un plano En un plano inclinado Entonces La normal Iría perpendicular a ese plano ¿Cierto? Entonces La dibujamos acá Ahora Esta masita Suponemos que se va a mover Hacia abajo ¿Cierto? Por lo tanto En sentido contrario Iría la fuerza de rozamiento Vamos a dibujarla entonces Hacia acá Ahí estaría La fuerza de rozamiento Esa sería la fuerza de rozamiento En la masa 2 Por eso le voy a colocar aquí un 2 Eso es Ahora Hacia arriba Está la cuerdita O sea que en ese mismo sentido Vamos a dibujar otra fuerza Que sería la tensión Esas dos fuerzas Entonces Están sobre este mismo eje ¿Cierto? Por lo tanto Ahí Se verán dos flechitas Una que corresponde A la fuerza de rozamiento 2 Y la otra Que corresponde A la tensión Listo Ya Bien Ahora entonces Lo que voy a dibujar Es el peso Dijimos nosotros Que El peso siempre está dirigido Hacia abajo ¿Verdad? Entonces El peso nos queda Ya Ahí estaría entonces el peso El peso El peso de la masa 2 Ya Bueno Ahora Esta masa está sobre un plano inclinado Esos 30 grados Los veríamos nosotros en esta esquinita ¿Cierto? No estoy poniendo esta pequeña linea Si transportamos nosotros el ángulo Esos 30 grados se van a repetir acá Entonces ahí es donde se repite el ángulo El ángulo en este momento está relacionado con el centro Que es donde suponemos que está la masa ¿Cierto? 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 Ahora Consideramos nosotros que este era el eje del movimiento Así es como se va a resbalar la masa para allá Este va a ser el eje del movimiento Pues bien Voy a ubicarme aquí en la puntita de la flecha del peso Y voy a trazarle una paralela a ese eje del movimiento De tal manera Que encierre a este ángulo Entonces esa paralela sería por este lado ¿Cierto? Ahí estaría nuestra paralela Ok Y voy a completar Voy a alargar este eje rojo Ese que complete un triángulo ¿Cierto? Ok El lado que está frente a este ángulo Fíjense que está aquí el lado verde Está frente a ese ángulo Ese lado Se llama MG Seno del ángulo Seno del ángulo Este lado que está frente a este ángulo Se llama MG seno del ángulo Le voy a colocar el 2 porque es la masa 2 Listo Y este lado que está aquí rojito Ese sería la otra componente del peso Se llamaría MG coseno del ángulo Lo voy a resaltar en negro Ok Ok Ese lado que acabo de repasar de negro entonces sería MG coseno del ángulo. Para plantear las ecuaciones, pues voy a utilizar las fuerzas que están sobre los ejes. Pero resulta que esta azul la reemplacé por sus componentes, esta verde y esta negrita. O sea que esta azul ya no va a participar. Ahora, esta verde tampoco está sobre los ejes, el eje sería uno este y el otro este, ¿cierto? Pero esta verde no está sobre los ejes, pues la voy a transportar. Entonces, voy a hacer unas linecitas aquí punteaditas. Y voy a hacerle la flechita. Esas linecitas punteaditas les voy a colocar el nombre. M2G seno del ángulo. Quiere decir entonces que este lado, este lado de este triángulo, esta fuercita, esta componente de la fuerza la transporte aquí sobre el eje. De tal manera que ya no van a participar esta azul y no va a participar esta verde. Para el planteamiento de ecuaciones, solo van a participar las fuerzas que están sobre los ejes. Vamos pues. Entonces, vamos por la sumatoria de fuerzas en el eje X. El eje X es el eje del movimiento. La masita se va a mover en este sentido. Ese es el eje X. Ahora, suponemos que la masita está aquí en el centro. Del centro hacia abajo, que es donde se va a mover la masa, ¿cierto? Hacia abajo. Del centro hacia abajo está M2G seno del ángulo. Por esa razón, la voy a colocar de primeras. M2G seno del ángulo. Ahora, del centro hacia el otro lado, están la fuerza de rozamiento 2. Entonces, la voy a colocar con signo negativo porque está hacia el otro lado, ¿cierto? Fuerza de rozamiento 2. Menos, también está la tensión. Por eso, entonces, también quedo hacia el otro lado. Y entonces, esas fuerzas se igualan a... Muy bien. A masa por aceleración. ¿Por qué masa por aceleración? Porque en ese sentido hay movimiento. Entonces, decimos M2A. ¿Por qué es 2? Pues porque es la masa 2. Ok. Entonces, quedaron planteadas las fuercitas en el eje X, ¿cierto? Vamos ahora... Por la sumatoria de fuerzas... en el eje Y. Entonces, el eje Y sería este, ¿cierto? Hablamos de la normal. M2G coseno del ángulo. Se me olvidó colocar el 2. Ya. M2G coseno del ángulo. En este sentido, no va a haber movimiento. Por esa razón, lo igualó a cero. Y entonces, ya tenemos ahí los diagramas de cuerpo libre y las ecuaciones planteadas. Bueno. Ahora entonces, para cada una de las masitas, vamos a empezar a hallar su peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Entonces, empecemos con la masa 1. El peso... sería M1G. Entonces, M1 vale 2 kilogramos. Y la gravedad, pues, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. De tal manera que ese peso... me va a dar 19.6. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado... son newton. Ok. Ahora, vamos a hallar la normal. Para encontrar la normal, voy a tomar esta ecuacióncita que voy a encerrar aquí en rojo. Ya. Voy a escribirla aquí abajo. Igualita. Normal. Menos. M1G. Igual a cero. Y entonces, pues, la voy a despejar, ¿cierto? Normal. Sería igual a M1G. Fíjense que estaba negativo, pues, al otro lado positivo. Y entonces, por deducción, si la masa, por la gravedad, si esta masa, la masa 1, masa por gravedad es 19.6 y masa por gravedad es igual a la normal, por deducción podemos decir que la normal es igual a 19.6 newton. Ya tenemos el peso y ya tenemos la normal. Ahora, hallamos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, 1, sería igual a M1G por la normal. Ok. Entonces, M1, vale 0.1. Lo multiplicamos por el valor de la normal, que fue 19.6 newton. De tal manera que esa fuerza de rozamiento, entonces, me da 1.96 newton. Ya. Entonces, tengo la fuerza de rozamiento 1 también. Ok. Vamos a la masa 2. Esto va a jugar un poquito. Eso. Entonces, vamos allá primero el peso. Peso 2. Vamos a ver. El peso 2, pues, sería la masa 2 por la gravedad, ¿verdad? Eso entonces sería la masa 2, vale 5 kilogramos. Por la gravedad. 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ya. Entonces. Sería 49 newton. Ya. Ya tenemos el peso. Ahora entonces, vamos a hallar la normal. Otra vez voy a tomar esta ecuación. Y la voy a escribir aquí abajo. Entonces, digo, la normal, menos m2g por coseno del ángulo, sería igual a cero. Pues voy a despejar la normal. Normal sería igual a m2g por coseno del ángulo. Fíjense que aquí, la normal ya no es igual al peso. ¿Por qué? Porque resulta que como estamos en un plano inclinado, entonces la superficie no está soportando todo el peso de la masa. ¿Cierto? Si no está soportando solamente una partecita. ¿Sí? Entonces, seguramente la normal nos va a dar un poquito menos que el peso. Vamos a ver. Entonces, la normal sería igual a m2, que vale 5 kg, ¿cierto? Por la gravedad, que vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por coseno del ángulo. Como es 30, ¿cierto? Entonces, ese coseno del ángulo es 0.86. Ya. Y vamos a hacer la multiplicación de eso. Pues ya sabemos, 5 por 9.8, pues 49, ¿cierto? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, Newton. Y eso por 0.86. Que es el coseno de 30 grados. Entonces, la normal sería igual a 42.14. Entonces, si nos fijamos aquí, la normal no fue igual al peso. En este caso no fue así. Listo. Ya encontramos la normal. Entonces, ahora vamos por la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, 2, se dio igual a mu por la normal. Ya. El coeficiente de rozamiento fue de 0.1. Y el valor de la fuerza de la normal fue de 42.14. Entonces, decimos que la fuerza de rozamiento me dio 4.21. 4.21. Ya. Vamos hasta ahí. Y entonces ya tenemos peso normal y fuerza de rozamiento de la masa 2. Peso normal y fuerza de rozamiento de la masa 1. Ya tenemos eso. Ok. Ahora entonces, fijémonos en las ecuaciones. Revisemos primero las de la masa 1. Ya tengo la normal, ya tengo el peso, ya tengo la fuerza de rozamiento. Pero, miremos que no tengo la tensión y no tengo la aceleración. En esta ecuación, tengo dos variables. Una es la tensión y la otra es la aceleración. Una ecuación con dos variables, pues no se puede resolver. Vamos a mirar aquí en la otra masita. En la otra masita ya encontré la normal. El peso, afectado por la función. Tengo la fuerza de rozamiento 2. Esta partecita, m2g, seno del ángulo, también la tengo. Pero no tengo la tensión y no tengo la aceleración. Es decir, que esta ecuación también tiene dos variables por encontrar. Fíjense que cuando nosotros planteamos el ejercicio, vemos que esto es una sola cuerda. Por lo tanto, encontramos la tensión desde un punto de vista, encontramos la tensión desde otro punto de vista, pero el valor de la tensión es el mismo. Lo mismo sucede con la aceleración. Como esta cuerdita es inextensible, a medida que la masa 1 se resbale, pues la masa, perdón, a medida que la masa 2 se resbale, la masa 1 también se va a mover. Es decir, que aquí tenemos aceleración, aquí tenemos aceleración, ¿cierto? Visto desde dos puntos de vista. Valga la redundancia. Tomados de dos puntos de vista, pero la aceleración es la misma. ¿Cierto? Ok. De tal manera que lo que tenemos es dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas. Aquí tenemos tensión, aquí tenemos tensión, aquí tenemos aceleración y aquí tenemos aceleración. Ok. Entonces, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribirlas acá. Voy a escribirlas acá. Voy a escribir aquí mi igual. ¿Vale? Es súper sencillo. Voy a escribir aquí. Más a 1 por aceleración. Desde acá estoy escribiendo. Desde acá donde está mi editor. Ahí se ve. Ya. Y a este lado está, pues, tensión menos fuerza de rozamiento 1. Solamente la copiamos. Tom. Ahora voy a tomar esta. La que acabamos de leer que también tiene tensión y aceleración. Voy a tener en cuenta que voy a dejar el igual debajo del igual. Listo. Entonces, nuevamente. Voy a empezar a tomarla. M2G. Seno del ángulo. Menos fuerza de rozamiento 2. Menos tensión. Igual a M2A. Listo. Y entonces. Ahora lo que vamos a hacer es sumar las dos ecuaciones. Voy a correr esto un poquito por arriba. Corremos hasta acá. Ya. Y entonces a sumar las dos ecuaciones. ¿Vale? Bien. Coloca mi. Ya. Voy a colocar el igual nuevamente acá. Voy a empezar por la derecha. Dios mío. Que no me vean matemáticos porque me va a regañar. Voy a empezar por la derecha solamente para que se vea lo sencillo que es. Y luego lo repito en la izquierda. Entonces voy a tomar M1A que está positivo. M2A también está positivo. Pues por eso coloco el más. M2A. Listo. Eso mismo voy a hacer aquí a la izquierda. Voy a empezar con los términos de arriba. Tensión. Menos fuerza de rozamiento 1. Seno del ángulo. Menos fuerza de rozamiento 2. Menos tensión. Miren lo que sucedió acá. Esta tensión está negativa. Esta tensión está positiva. Tensión menos tensión. Pues se van. Y entonces me quedo. Menos fuerza de rozamiento 1. M2A más M2A más M2A más M2A más M2A más M2A. Y entonces se fue la tensión. Es decir. Que al hacer esa reducción. Pues desapareció una de las variables que necesitábamos encontrar. ¿Cierto? Qué bonitas las mates. Ahora. Vamos a hacer aquí un factor común. ¿Quién es común entre M1A y M2A? Pues M no será. Porque esta es M1 y esta es M2. ¿Cierto? Entonces común entre ellos dos es A. Entonces para tomar factor común. Tenemos A factor D. ¿Quién me falta completar? M1. Más M2. Ya. Ahora este pedacito acá. Lo voy a escribir igualito a este lado. Menos fuerza de rozamiento 1. M1 más M2G. Seno del ángulo. Menos fuerza de rozamiento 2. Ya. Y este pedacito que está entre paréntesis. Está multiplicando A. ¿Cierto? Pero pues yo necesito buscar esa A solita. De tal manera. Voy a dejar aquí. A. Escribo este mismo. Estos mismos términos que están a este lado. Menos fuerza de rozamiento 1. M1 más M2G. Seno del ángulo. Menos fuerza de rozamiento 2. Sobre M1 más M2. Y entonces. Cuando reemplace esos valores. Pues voy a encontrar el valor de la aceleración. Sencillo. ¿Cierto? Vamos a ver. Menos. Que no se nos olviden los signos. Menos. Fuerza de rozamiento 1. ¿Cuánto valió? Ah. Sí. Valió 1.96. Newton. Más. M2G. Ups. Esperen. M2. ¿Cuánto era? 5 kilogramos. Tolón. Tolón. Gravedad. ¿Cuánto era? 9.8. Metros sobre segundo cuadrado. Ya. Seno de 30. Seno de 30 es 0.5. Menos. Fuerza de rozamiento 2. Que nos dio 4.21. Newton. Ya. Sobre. M1. M1 que valía 2 kilogramos. Más. M2 que valía. 5 kilogramos. Igual a. Aceleración. Ya. Ahora entonces. Vamos a empezar a encontrar términos. ¿Vale? Vamos a ver. Entonces. Escribimos. Menos 1.96. ¿Vale? Más. Vamos a ver. 5. Por 9.8. 49. ¿Cierto? 49 por 0.5. Eh. 49. 49. 4.5. 24.5. ¿Cierto? Kilogramos. Kilogramos. Por metro sobre segundo cuadrado. Newton. Menos. 4.21. Newton. Ya. Sobre. 2 más 5. 7 kilogramos. Ya. Igual a la aceleración. Listo. Ahora sí vamos a hacer la resta de eso. ¿Cierto? O la suma. Bueno. La sumatoría. Tomamos. 24.5. Menos. 1.96. Menos. 4.21. Entonces. Eso sería 18.33. 3.3. Ya. Estuvo la parte numérica. ¿Cierto? Y ahora. Diríamos que eso me da Newton. ¿Cierto? Sobre. Los 7 kilogramos. Ya. Ahora. Esto es Newton. Antes nos decíamos. Nosotros decíamos. Era kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Pues lo voy a devolver. En vez de utilizar Newton. Voy a utilizar. Aquí. Bueno. Coloquemos el valor. Perdón. 18.33. Y lo voy a devolver. Es decir. Voy a utilizar kilogramos. Por metro. Sobre segundo cuadrado. Eso. Sobre los 7 kilogramos. Y entonces. Está claro que podemos simplificar los kilogramos. ¿Verdad? Tan. Tan. De tal manera. Que la aceleración nos dará en metros. Sobre segundo cuadrado. Y pues. Encontrar la parte numérica. 18.33. Dividido entre 7. Eso. Me da 2.61. Ya. Entonces. Encontramos. La aceleración. 2.61. Ok. Ya teniendo la aceleración. Podemos entonces. Buscar la tensión. ¿Vale? Vamos a ver. Permítame correr esto. Vamos a ir a otra hojita. Las voy a dejar aquí uniditas. Subamos un poquito. Paso mucho carro y mucha moto. Pero bueno. Entonces. Para hallar la tensión. Vamos a recurrir. A una de las ecuaciones. La que nos parezca más sencilla. En cada situación. A mí pues. Me parece que más sencilla está la primera de estas. ¿Vale? La voy a tomar. La voy a escribir. ¿Vale? Entonces. Decimos aquí. Tensión. Sería igual. Tensión menos fuerza de rozamiento. 1. Sería igual. A más a 1. Por. Aceleración. Y entonces. Pues como voy a buscar la tensión. Voy a. A despejarla. ¿Cierto? Entonces. Diría. Tensión acá. M1. A aquí. Y menos fuerza de rozamiento 1. Pues pasa positiva. ¿Cierto? Y ahora voy a. A reemplazar los valores. Ya. Subamos esto un poquito. Entonces. Ya. Decimos. Tensión. Sería igual. M1. La más a 1. Valía 2 kilogramos. Por la aceleración. Que nos dio. 2.61. Metros. Sobre segundo cuadrado. Esto más. La fuerza de rozamiento 1. La fuerza de rozamiento 1. Nos había dado. 1.96. Y entonces. Pues vamos a hacer nuestras operaciones. 2. Por 2.61. 5.22. Kilogramos. Por metros. Sobre segundo cuadrado. Newton. Más. 1.96. Newton. Y entonces. Finalmente la tensión. Nos da. 7. Punto. 18. 7.18. Ya encontramos la tensión. Ok. Ahora que tenemos la tensión. Entonces. Podemos ir a la parte de cinemática. Cierto. Vamos a ver. Para eso entonces. Voy a escribir la tablita. Vamos a ver. Voy a escribir la tablita donde nosotros colocamos nuestros valores. Hablemos de velocidad inicial. Velocidad final. Velocidad final. Aceleración. Distancia. Y tiempo. Ya. Y entonces vamos a mirar. Dijimos que inicialmente el sistema estaba quieto. Por lo tanto la velocidad inicial. Pues es cero. Cierto. El valor que nosotros encontramos de aceleración. Fue. De 2.61. 2.61 metros sobre segundo cuadrado. Y al inicio del problema. Habíamos dicho nosotros que la velocidad final. Era de. Si no me lo hizo. En la otra hojita. Era de 3 metros sobre segundo. 3 metros sobre segundo. Ya. Y entonces vamos a encontrar la distancia. Y vamos a encontrar el tiempo. ¿Vale? Entonces yo voy a recurrir. A esta ecuación. Voy a decir inicialmente. Vamos. Por ejemplo está X. X. Sería igual a. Igual a velocidad inicial. Por tiempo. Más. Aceleración. Por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Vale? Entonces. X. La velocidad inicial. Sería 0. Cierto. 0 por T. Pues 0. De tal manera que este término. Se va. Me queda solamente. Aceleración. Por tiempo al cuadrado sobre 2. Ops. Pero aún no tenemos. Pero aún no tenemos el tiempo. Debe haber mirado que. Estaba la distancia sin encontrar. Y el tiempo sin encontrar. Bueno. Entonces. Vamos a una cosa. Busquemos aquí primero el tiempo. ¿Vale? Entonces tomemos esta. Digamos. Velocidad final. Sería igual a la velocidad inicial. Más. Aceleración por tiempo. ¿Sí? A ver si. La velocidad final la tenemos. La velocidad inicial es 0. Entonces otra vez. Termino. A ver si va. Así va. Ya. Entonces me quedaría. Velocidad final. Igual a. Aceleración por tiempo. Ahora sí. Voy a buscar el tiempo. ¿Verdad? Entonces. Esta aceleración. Que está multiplicando. A dividir. Velocidad final. Sobre. Aceleración. Igual a tiempo. ¿Sí? Reemplacemos los valores. La velocidad final. Tres metros sobre segundo. La aceleración. Dos puntos sesenta y uno. Metros sobre segundo cuadrado. Ese sería igual al tiempo. ¿Cierto? Y entonces vamos a ver. Que pasa aquí con los extremos y medios. ¿Vale? Entonces corremos un político por acá. Para que se vea claro. Y vamos a ver. Entonces serían metros. Por segundos cuadrados. ¿Cierto? Ahí están los extremos. Metros. Por. Segundo cuadrado. Sobre. Los de la mitad. Ese por M. Segundos por metros. Ya. Y entonces. Ahí se ve claro. Que vamos a simplificar los metros. Los metros. Un segundo. Se va con unos segundos. Y me quedan unidades de segundos. ¿Cierto? Entonces. El tiempo. Terminaría en segundos. El tiempo en unidades de segundos. Y pues vamos a dividir. Tres puntos. Tres. Perdón. Sobre dos puntos sesenta y uno. Eso me haría. Uno punto catorce. Ya. Entonces ya tengo el tiempo. Voy a colocarlo acá. Coloquemoslo aquí en la tablita. ¿Se veía? Uno punto catorce. Ya. Tenemos el tiempo. Ahora que tenemos el tiempo. Ahora sí podemos resolver eso. ¿Cierto? Entonces. Esperen. Ya hago una linecita. Para separar. Y que no nos confundamos. ¿Vale? Ya. Ok. Entonces vamos a ir a esta distancia. Ahora sí. Continuamos el proceso. ¿Cierto? X. Sería igual. A la aceleración. Que me dio. Dos puntos sesenta y uno. Metros. Sobre segundo cuadrado. Por. El tiempo. El tiempo que me dio. Uno punto catorce segundos. Ojo. Ese tiempo está al cuadrado. Le colocamos el cuadrado. Sobre. Dos. Vamos a desarrollar. X. Igual entonces. Dos puntos sesenta y uno. Vamos a escribirlo igualito. Metros. Sobre segundos cuadrados. Ya. Me ha pasado nada. Y vamos a elevar el tiempo. Uno punto catorce al cuadrado. Entonces. Este tiempo. Entonces. Uno catorce. Por uno catorce. Me dio. Uno punto veintinueve. Ya elevé. La parte numérica. Ahora las unidades. Es. S. Al cuadrado. Listo. Y lo dejamos todo sobre. Dos. Ya. Continuamos. X sería igual. Entonces. Ahora multiplicar. Dos puntos sesenta y uno. Por uno punto veintinueve. ¿Cierto? Esto me dio tres punto treinta y seis. Tres punto treinta y seis. Y voy a mirar las unidades. Vamos a ver. Estos metros están arriba. ¿Cierto? Metros. Estos segundos cuadrados están abajo. Estos están arriba. Entonces voy a simplificar estos segundos cuadrados. Con estos segundos cuadrados. Y me quedaron solamente metros. Esto. Divido en dos. Y X. Sería tres punto treinta y seis. Divido en dos. Eso me dio uno punto sesenta y ocho. Ya entonces tengo mi parte numérica. Voy a colocarlo en la tablita. Sería igual entonces a uno punto sesenta y ocho metros. Bien. Ahora entonces lo que nos falta son las gráficas. Las gráficas, pues, van a ir basadas en esta tablita. Voy a volverla a anotar acá, ¿vale? Igualita. Solamente por claridad. Para trabajar sobre esta parte de las. Entonces. Ponle el necito acá. Otro. Ya. Vamos a abrir nuestra tablita. Entonces. Entiendo. Velocidad inicial. Igual a cero. Velocidad final. Igual a tres metros sobre segundo cuadrado. Perdón. Sobre segundo. Sobre segundo. Aceleración. Igual a dos. Punto sesenta y un. Metros sobre segundo cuadrado. La distancia. Uno punto sesenta y ocho metros. Y el tiempo. Uno punto catorce. Segundos. Ops. Falto colocar aquí. Segundos. Las unidades. Importantísimas. Bueno. Entonces. Vamos a hacer los ejes. Para hacer nuestras gráficas. Bueno. Aquí entonces. Ya dibujé los ejes. ¿Cierto? En los ejes. Pues importante recordar. Que todos. Llevan en su eje. Independiente. El tiempo. Como hemos dicho. El tiempo es independiente. De tal manera que. En los tres ejes. Voy a dibujar. Uno punto catorce segundos. Voy a graficar. Uno punto catorce segundos. ¿Cierto? A estos entonces. Le pongo tiempo en segundos. A este también. Le voy a colocar tiempo en segundos. Este también. Todos los graficos. En este caso. Van contra tiempo. Ok. El primero que vamos a hacer. Es el de distancia. Entonces. Coloquemos aquí. Distancia. En metros. Ya coloque el C. En los ejes del primero. Ok. Voy a graficar entonces. Uno punto catorce. Voy a decir. Por acá es. Uno. Así por acá es dos. Uno punto catorce. Vemos que es más o menos acá. Ahí voy a escribir. Uno punto catorce. Las unidades. Pues ya se entienden. ¿No? Acá diciendo que es en segundos. Estamos trabajando el tiempo en segundos. Entonces. Esto es uno punto catorce segundos. ¿Listo? La distancia. Es de uno punto sesenta y ocho metros. Entonces. Voy a suponer que por acá está uno. Supondría yo que dos más o menos por aquí. Uno punto sesenta y ocho sería arriba de la mitad. ¿Verdad? Vamos a decir que está uno punto sesenta y ocho. Otra vez. Las unidades. Metros. Ok. Uno punto catorce. Uno punto sesenta y ocho. Más o menos se encuentran ahí. Más o menos. Ok. Y entonces. Fíjense que estamos graficando. En este momento. Un movimiento acelerado. ¿Cierto? Quiere decir entonces que a medida que iba transcurriendo tiempo. Iba recorriendo más distancia. Recordémoslo. En el primer instante recorrió un metro. En el segundo instante recorrió dos. En el tercero. Entonces ya fueron más. Tres tan tan tan. Va aumentando la distancia. De tal manera que la gráfica nos resulta una gráfica exponencial de esta manera. Esa es la forma de la gráfica. Esa es la forma de la gráfica. Revisemos. Si nosotros hiciéramos una gráfica que es horizontal. Estaríamos diciendo entonces que el sistema estuvo quieto en la posición 1.68 durante 1.14 segundos. Eso no fue cierto. Si el sistema no estuvo quieto. El sistema se empezó a mover. Entonces por eso no sirve una línea horizontal. Si hiciéramos una línea vertical aquí con respecto a 1.14 estaríamos diciendo que el sistema ubicó todas las posiciones. Y eso no es cierto. No puede ser. Ahora si hacemos una línea que es recta. Que viene aquí diagonal. Desde el punto 0 hasta el punto donde encuentro. Si fuera una línea recta estaríamos diciendo que los cambios de posición en el tiempo fueron iguales. Es decir transcurrieron tiempos iguales. Mientras tanto iba cambiando posiciones iguales. Y eso tampoco fue cierto. Porque fue un movimiento acelerado. Entonces lo que encontramos es una gráfica exponencial. Listo. Estuvo nuestra gráfica exponencial. Nuestra gráfica de posición contratiempo. Ahora vamos a la gráfica de velocidad contratiempo. Nuevamente. El tiempo. Voy a intentar lograr ficar iguales. No es que tenga. No es que tenga una perfección muy grande. Pero bueno. Aquí estaría 1.14 nuevamente aquí. ¿Cierto? 1.14. Otra vez está el tiempo en segundos. Pero ahora lo que voy a graficar en este eje ya no es la distancia. Lo que voy a graficar es la velocidad. ¿En qué unidad es? Pues la velocidad está en metros sobre segundo. Tolón, tolón. Ya. Entonces tengo mi velocidad contratiempo. Ok. La velocidad. Fíjense que la velocidad inicial fue cero. Es decir. Apenas empezó a contar el tiempo. La velocidad inicial fue cero. Entonces nos encontramos en este punto. Y cuando transcurrieron ya 1.14 segundos. Entonces la velocidad final fue de 3 metros sobre segundo. Voy a graficar esos 3 metros sobre segundo. Así que aquí fue 1. Que aquí fue 2. Vemos que aquí fue 3. Aquí estarían 3 metros sobre segundo. Perdón. 3. Voy a poner las unidades. Pero las unidades ya están colocadas acá. Bueno. Entonces esto no vale. 3 metros sobre segundo. Listo. Me quedaron un poquitico diferentes. Bueno. Disculpenme un poquito. Perfecto. Ahora. 1.14 con 3 metros sobre segundo. Este sería como el punto de encuentro. ¿Verdad? Ya. Ahora. Nuevamente. Si yo dibujo una línea que va horizontal. Voy a decir entonces. Que durante 1.14 segundos. La velocidad se mantuvo en 3 metros sobre segundo. Eso no fue cierto. Porque inicialmente la velocidad fue cero. Entonces la velocidad no se mantuvo. Si hago una línea vertical. Sobre 1.14. Estaría diciendo que todas las velocidades sucedieran en el mismo instante. Y no es cierto. Ahora. Lo que sí podemos decir es que la velocidad. Estuvo cambiando gradualmente. ¿Cierto? Por eso. Ahora sí encontramos una linecita que va recta. ¿Desde dónde? Desde el punto cero cero. ¿Sí? Apenas empezamos a contar. La velocidad era cero. Y. A los 1.14 segundos. Su velocidad fue de 3 metros sobre segundo cuadrado. Perdón. 3 metros sobre segundo. Entonces. Bueno. Sumemos. Ok. 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 Aquí tenemos. La gráfica de la velocidad. Contratiempo. Para nuestro ejercicio. ¿Vale? Eso quiere decir que. La velocidad fue cambiando gradualmente. Tuvo el mismo cambio. Es decir. Tuvo una sola aceleración. ¿Vale? Ok. Ahora vamos a nuestro tercer gráfico. En nuestro tercer gráfico. Vamos a graficar es aceleración. Aceleración. Que está en metros sobre segundo cuadrado. metros sobre segundo cuadrado. Ya. ¿Cuánto nos llega la aceleración? 2.61. Voy a tomar aquí 1. Por acá voy a tomar 2. Vamos a hacer por acá. Sería 3. Si es 2.61. 61 sería 1. 2. Un poquito arriba de la mitad. ¿Verdad? Ok. Sería 2.61. Ya. Ah. Y no he graficado el tiempo. Grafiquemos el tiempo. Entonces aquí sería 1. Más o menos. Dejándolos igual los otros. Si ese es 1. 1.14. Otro vez. Un poquitico adelante. ¿Cierto? 1. 1.14. Ya. Segundos. Entonces el punto de encuentro. Más o menos sería aquí. Más o menos. Bueno. Y ahora entonces. Lo que decimos es. La aceleración. En ningún momento cambió. ¿Cierto? La aceleración fue de 2.61. Al principio y al final. Tuvo el mismo valor. Por eso. Entonces vamos a hacer una línica horizontal. Que está siempre sobre el mismo valor. Bueno. Siempre no. Durante 1.14 segundos. Es una línica horizontal. ¿Listo? Fíjense que si hago una línica. Que empiece desde cero hasta allá. Lo que está. Hasta el punto de encuentro. Lo que estaría diciendo. Es que la aceleración. Estuvo aumentando. Eso no fue cierto. ¿Sí? Si hago una línea vertical. Querría decir que el sistema. Tuvo muchas aceleraciones. Durante un momento. Y no es cierto. Solamente tuvo una aceleración. Que fue de 2.61. Esa aceleración. Pues implicaba. El cambio de velocidad. Y ese cambio de velocidad. Pues implica un cambio. En la posición. ¿Cierto? Es decir. Va aumentando. Muchísimo más rápido la posición. ¿Ok? Ahí estuvieran entonces. Nuestros gráficos. Mis muchachos. Pues aquí terminamos el ejercicio. Voy a esa. Colocar. Por un momento. Las gráficas de los ejercicios. Pues por si alguien los quiere corroborar. ¿Listo? Voy a colocar un momentico. La primera hoja. Creo que ahí se ve complética. Entonces. Es por si alguien le quiere regresar. Y. Coloco ahora la segunda hojita. Aquí está. Pues mis muchachos. No me resta más que decirle. Que muchos éxitos. Que les vaya muy bien. Ojalá les sirva mucho. Éxitos. Chao. No me resta más que decirle.